Pues esta es una actividad que ya hemos hecho varias veces, también con la alcaldía distrital, que es la que es la vocera de estas actividades en compañía de las demás instituciones que hacen parte del distrito. Pero es una actividad que pues como la tenemos pensada hoy, la idea es tomarnos este sitio y volver a un sitio donde los niños puedan hacer deporte para que sea una garantía para nosotros la total toma de este sitio, ya que pues como ustedes pueden ver es un sitio donde a veces los habitantes de calle del sector están posesionados de este sector. Bueno, la importancia para nosotros como líderes comunitarios y no tanto sino como padres de familia de este gran colegio, Juan Francisco Azaraz C. Jaramillo, es la importancia que tenemos, el compromiso que tenemos con nuestros hijos de que ellos estén en un entorno seguro y el entorno seguro es que tengamos alrededor de nuestro colegio un bienestar de ellos, una limpieza. Ahorita estamos en este momento agradecerle a varias instituciones en cabeza de mi coronel William Arias, subsecretario de Seguridad, que se ha tomado la tarea de la mano con el alcalde de retomar este sitio. Hemos venido a intervenir esta parte acá con el ánimo de generar esa seguridad que tanto clama nuestra comunidad. Se han hecho algunas actividades por parte de nuestra Policía Nacional, como son patrullajes, como son allanamientos. Hemos intervenido algunas chatarrerías del sector que también generan inseguridad en algunas oportunidades. Luego entonces es un trabajo altamente articulado, liderado por el distrito y que hoy aspiramos dejar este sector acá totalmente limpio para recuperarlo y que lleguen los estudiantes a este sitio a hacer diferentes actividades. Invitamos a la comunidad a que se siga vinculando, que se apropien del sector, una vez nosotros podamos restablecerlo de la mejor manera.